El Atele al Escolio, a la Fruto di Mare, Alba le está entrando, no sabe más a qué entrarle. Miren el platito que se está comiendo de jamón crudo, gondiola, salame, queso de todo lo tamaño y colore, y un poquito de rúcula para la dieta. Bueno, hermoso día hoy acá, 2 de junio, en Bar Italia. Aquí un lugarcito muy lindo que encontramos. Aquí estamos, Intormo, Italia, y por supuesto, Lago di Como. Acá estamos almorzando en este bello lugar, al lado de la iglesia, así que está todo bendecido. En este bello lugar, ahí estamos, Bar Italia. Realmente agradecidos por estar en este lugar tan bello.